Una historia que me pasó un poquito a mí, como dos extraños. ¿Le ponemos música? Le ponemos música, maestro. ¿Me puedo parar, no? Va, por favor. Vamos. Vamos, dale. Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. ¿Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad? Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedía el corazón, entonces te busqué creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy, Gisela, frente a ti, mira, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí. Cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber. Muerta ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lacrimear. Los recuerdos me han hecho mal. Palideseo, Lidia, la luz del sol. Al escucharte fríamente conversar, fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo, todo terminó. Oh, qué gran error volverte a ver, Silvia, para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas al volver burlándose de ti las horas de ese muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti, mira, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí. Cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber. Muerta ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear. Los recuerdos me han hecho mal. Bravo. Gracias, Ale.